hola hola mi gente como estamos quiero agradecer a jh importaciones por la oportunidad que nos está dando para emprender nuestro negocio muy agradecidos con ello ya e invito a las personas que quieren empezar un nuevo negocio a que se unan a esta gran oportunidad que les ofrece jh importaciones es un grupo de personas que colaboran mucho son muy serias ya en especial mi compañero llevado ya es mi amigo llevado le agradezco mucho a él por por la información por la dedicación por la paciencia ya quiero agradecerle mucho a él es una persona que tiene mucha paciencia y te ayuda mucho con las dudas y las inquietudes que tú tengas en este caso vamos a agradecerle a jh importaciones por el aporte